No te puedo olvidar El tiempo pasará Y no te puedo olvidar Me traje mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te salió Yo no sé sin ti Alargar mi sol A veces he estado oculto Me iré a buscar Y dame cosa insiste Que no te puedo olvidar Me iré a buscar Los ojos de recuerdo Y los dos esperos Le pido a Dios que no te quiero No te puedo olvidar 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 Escuches esta canción Te quiero que te encuentres, espero que tú Para escuchar no te acuerdes de mi Como te acuerdas de mi